¡Hostia! ¡Ya va el perro! ¿Has visto el perrico? ¡Hola! ¡Hostia! ¡Qué bueno, tío! ¡Pero tendría que ponerle un cazo al perro, hombre! ¿Se porta bien el perro o qué? ¡Hostia! ¡Qué gracia! Cuando te he visto pasar, me digo... ¡Hostia! ¡Hay un perro en la moto! ¡Hostia! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya se nota! ¡Eh! Que ya tienes... Es un perro motero! ¡Ahí voy yo, eh! ¡También, eh! ¡Me pongo ahí contigo y me llevas, eh! Y ya... ¡Y ya! ¡Como en casa! ¡Venga, hasta luego! ¡La jaula de las locas! ¡Mira tu casa! ¡La jaula de las locas! ¡Calle Balmes! ¡La conocí a calle Balmes! ¡Mira! ¡Esto es para las motos! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Calle Balmes! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Hola, Barcelona! ¡Bien! ¡Qué guay! ¡¿Qué pasa?! venga tira, como mola la calle Balme avenida diagonal, esta es la diagonal un bus turístico, hola bus turístico, quiero contarle a tu tampoco está bien y ahora vengo vigila vigila los guantes, la moto, las llaves ahora vengo, subo y hago unas tomas y en un minuto estoy aquí hoy toca decir Barcelona, los motos vamos a comer algo buscamos algún sitio que haya una terracita y nos entretenemos ya estamos, venga el arco de un triunfo ama a Barcelona que llama a las motos marco de un triunfo hostia, está cortado aquí caro de puta en serio está cortado la moto nada ahora nos vemos la sera nos vemos el es se 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Desde las motos... y los moteros queremos a Barcelona... el día 2 no falles... tienes que venir... Barcelona Log Moto... ...venimos al centro... de Barcelona Barcelona Love Moto todo esto es el centro de Barcelona y hoy toca hoy toca decir Barcelona Love Moto vamos a coger la moto y nos vamos a comer algo hasta luego vamos a coger la moto vamos a coger la moto